Tierra bonita y divina, es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cubren, bañadas con la lumbre, generando su luz. Eres la historia inolvidable, porque sin ser no se derramó. La sangre, preciosa sangre, del único Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del único Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, en su seno sagrado vivió el Salvador. Y en sus hermosos bolivares, abro a los luchares, las palabras de amor. Eres la historia inolvidable, porque sin ser no se derramó. La sangre, preciosa sangre, del único Hijo de Dios. Eres la sangre, preciosa sangre, del único Hijo de Dios. Cristo es la peña de oreja, está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oreja, está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el niño del valle de las flores. Cristo es la peña de oreja, está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oreja, está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oreja, está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomar, 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 ven a tomar la que es más dulce que la piel. Refresca el alma, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oreja, está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de salón Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación Ven a tomar la que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña, tu reyes ha rotado, amor de vida saludable para mí Grandes y maravillosas son tus poderes, Señor, Dios, Señor, poderoso Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los altos, Rey de los altos, Rey de los altos Oh gloria a Dios, aleluya a mí, oh gloria a Dios, aleluya a mí Y Él no te temerá, oh Señor, y glorificará tu mujer Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán Amén Oh gloria a Dios, aleluya a mí, oh gloria a Dios, aleluya a mí Amén Y el mar y la fuente de las aguas Oh gloria a Dios, aleluya a mí Oh gloria a Dios, aleluya a mí Grandes y maravillosas son tus obras Señor, Dios todo poderoso Justos y verdaderos son los caminos Rey de los altos, rey de los altos, rey de los santos Oh gloria a Dios, aleluya a mí 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 Con gloria a Dios, aleluya amén Con gloria a Dios, aleluya amén Con gloria a Dios, aleluya amén Exaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nuevo nombre Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Y alabaré tu nuevo nombre Eternamente y para siempre Grande es que ahora Divino de supremas alabanzas Riso grandeza, inesclóyame Cada día te bendeciré Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandó fue como la luz Raños brillantes salían de sus manos Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder Qué bueno es alabar a Dios cuando las cosas te salen bien Y qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema Qué cosa buena Qué bueno es alabar a Dios cuando las cosas te salen bien Y qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema Qué cosa buena Qué bueno es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema Y a Dios cuando en la vida no hayРИ Pero yo le alabo desde aquí quebrado y que Cristo Santo se glorifica dentro de mí Pero yo le alabo desde aquí quebrado y que Cristo Santo se glorifica dentro de mí No por esa triste el corazón que alaba a Cristo No por esa triste el corazón que alaba a Dios No por esa triste el corazón que alaba a Cristo No por esa triste el corazón que alaba a Dios Yo cuando lo gozo y alabo a mi Cristo No por esa triste el corazón que alaba a Dios Yo cuando lo gozo y alabo a mi Cristo No por esa triste el corazón que alaba a Dios No puedo estar triste el corazón que alaba a Cristo No puedo estar triste el corazón que alaba a Dios Yo canto con gusto y alobo a mi Cristo No puedo estar triste el corazón que alaba a Dios Yo canto con gusto, me alabo a mi Cristo, porque está triste el corazón que ama Dios Pero donde, donde está tu Dios, pero donde, donde está tu Dios, pero donde, donde está tu Dios, pero donde, donde está tu Dios Mi Dios está en los cielos, también en mi corazón, el tuyo no está muerto, el mío resucitó Mi Dios está en los cielos, sígalo El tuyo no está muerto, el mío resucitó, pero donde, 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 donde está tu Dios, pero donde, donde, donde está tu Dios Mi Dios está en los cielos, también en mi corazón, el tuyo no está muerto, el mío resucitó Mi Dios está en los cielos, sígalo mi corazón, el tuyo no está muerto, el mío resucitó Pero donde, 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 donde está tu Dios, pero donde, donde, donde está tu Dios, pero donde, donde, donde está tu Dios Pero donde, 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 donde está tu Dios, pero donde, donde, donde está tu Dios, donde, donde está tu Dios Mi Dios está en los cielos, también en mi corazón, el tuyo no está muerto, el mío resucitó Mi Dios está en los cielos, también en mi corazón, el tuyo no está muerto, el mío resucitó Espíritu de Dios, precioso don, que sigue con poder a mi corazón Espíritu de Dios, precioso don, que sigue con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego pentecostal, derrama fuego celestial, derrama fuego pentecostal Espíritu de Dios, precioso don, que sigue con poder a mi corazón Espíritu de Dios, precioso don, que sigue con poder a mi corazón Está sanando, está libertando el Espíritu de Dios Ella es su nombre, ella es su nombre, ella es su nombre, ella es su nombre, gloria Batiendo esa palma fuerte, batiendo esa palma fuerte Atiendo esa palma fuerte, alabando, 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 alabando a Dios Alabando, alabando, alabando a Dios Alabando, alabando, alabando a Dios Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria Y a su nombre, la gloria Que vive, hermanos, Cristo Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria Y a su nombre, gloria Cuántos dicen aleluya, cuántos dicen aleluya, cuántos dicen Cristo vive, Cristo vive, alábalé de corazón, alábalé de corazón. Cuando batiendo esa alma fuerte, y tocando, y tocando, y tocando, y llenando, y tocando, tocando, y llenando, 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 llenando. Alávale hermanito, alávale, alávale, alávale hermanito, alávale, alávale hermanito, alávale, alávale hermanito, alávale, un grito de victoria, 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 ahora, 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 ahora. el poder de Dios Y santo, santo tú eres tú estás sentado donde yo te quiero ir Siga, santo, santo tú eres Tu pieza sentado en medio de que ilumine, su gloria llena a mi cielo, su gloria llena a mi ser, por el sol tanto aleluya, el Dios el que viene. Dígalo, su gloria llena a mi cielo, su gloria llena a mi ser, por el sol tanto aleluya, el Dios el que viene. Dígalo, su gloria llena a mi ser, por el sol tanto aleluya, el Dios el que viene. Y a su nombre, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, batiendo esa palma fuerte, batiendo esa palma fuerte, batiendo esa palma fuerte. Dígalo, su gloria llena a mi ser, por el sol tanto aleluya, el Dios el que viene. Dígalo, su gloria llena a mi ser, por el sol tanto aleluya, el Dios el que viene. Dígalo, su gloria llena a mi ser, por el sol tanto aleluya, el Dios el que viene. Dígalo, su gloria llena a mi ser, por el sol tanto aleluya, el Dios el que viene. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive y a su nombre gloria Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Alábal hermanito, aláballe Ahora, 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 ahora Recibelo, 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 recibelo Recibelo, recibelo, recibelo Recibelo, alávale hermanito, alávale Alávale hermanito, alávale Alávale hermanito, alávale Alávale hermanito, alávale Cuánto se hizo en aleluya mi hermano Cuánto se hizo en aleluya en esta noche Cristo vive ¡Que vive, que vive, que vive, que vive, que vive! ¡Un grito de victoria! ¡Un grito de victoria! Así, así se alabrió, así se alabrió Cantando y danzando irán los que lleven la palabra de Jehová Cantando, llorando, irán pero felices Cantando, llorando, irán pero felices Nuestra cruzada nos de proclama Cantando, llorando, irán pero felices Cantando, llorando, irán pero felices Es que la luce, la palabra de Jehová Cantando, lorando, irán salando Irán pero los que lleven la palabra de Jehová Cantando, llorando, irán pero felices La palabra de Jehová Cantando, llorando, irán pero felices Cantando, llorando y nada pero felices Los que anuncian la palabra de Jehová Los que anuncian la palabra de Jehová Los que anuncian la palabra de Jehová Y es su nombre Gracias por ver el video